Yo busqué mi calendario, comencé a sumar desde la provincia de Santo Domingo, esta es la acusación número 19, esta es la recusación número 19, oigan bien, la recusación número 19 que hacen los querellantes, recusaron en la caoba a todos los jueces, recusaron a tres salas de la Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, ahí nada más son nueve jueces. Entramos aquí al distrito nacional y llevan cinco recusaciones, yo las sumé todas, señores, llevan 19 recusaciones los querellantes, ahora, el problema es que los querellantes conocen ese pediente, los querellantes vieron ese pediente, y yo repito hoy lo que les he dicho a ustedes siempre, ahí va a haber que descargar a la mayoría de los imputados, señores, porque hay una acusación que no se sostiene, ahí van a tener que soltar a todo el mundo, ellos lo saben, y por eso están corriendo, para no conocer el expediente. Presentaron una acusación particular también ellos, porque conocen la debilidad. Ahora, nosotros que representamos imputados como defensa técnica, le decimos a ellos lo siguiente, hoy, mañana o pasado, vamos a batir este expediente ante un juez de mérito de fondo, y le aseguramos que el descargo viene porque viene, y ellos lo saben. Por eso, esta es la acusación número 19 que están presentadas. La acusación número 19 que tiene que hacer un juez antes de conocer una audiencia, es verificar si el tribunal está completo, si la parte, no era un tribunal civil, es legalmente citada, y ella básicamente llegó como si fuera una carnicería, simplemente preguntando a los imputados que invocaran sobre un incidente, sin verificar si la víctima estaba citada, si el tribunal estaba completo, ni nada, actuando de una forma parcializada. Nosotros hicimos la formal acusación porque ella está como desesperada, actuando de una forma parcializada a favor de los imputados. El tribunal lo primero que tiene que hacer es verificar si todas las partes, las víctimas y todas las partes estaban completas, y no revisó nada, simplemente al instante subió y comenzó a conocer el caso. Y del lado de nosotros, nosotros la parte, los abogados, simplemente tenemos poder de dos personas, pero ninguna de las víctimas estaba convocada a esta audiencia, y ella ni siquiera verificó nada, simplemente actuando de una forma como si fuera una carnicería que meten los animales en una carnicería, salen los huesos por una parte y las carnes por otra, ya como que está desesperada. Gracias. 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 Gracias.